Pisi, vamos contigo. Este 3 de oro te invita a que te protejas. Esta protección tiene que ver con tu cuerpo físico. Puede ser de repente una medallita a las personas que les gusta la Virgen. Sale una conexión con la Virgen, una conexión con tu lado espiritual. Me encanta porque es como una revelación. Esto es el mundo onírico, el mundo de los sueños, que por cierto aquí tenemos una sección maravillosa donde podemos interpretarlos, pero lo que te están diciendo es que tú puedes anotarlo y dependiendo el contexto que estés viviendo, tú vas a darle esa interpretación alegórica a esa energía de ese sueño porque los maestros se comunican con nosotros a través de esa expresión onírica, de ese mundo de los sueños. En la pareja sale como la relación está como aburrida, como estancada. Entonces, bueno, mira, salgan de la casa, vayan a un hotel, vayan a un parque, vayan a un cine. Así como dice la canción, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Así tal cual, activar la pareja, la relación, para que te puedas conectar con esa energía de abundancia y prosperidad. Sale una inversión en el trabajo y una reestructuración de lo que es tu oficina. Sale como una mudanza importante para que tú puedas establecer nuevos códigos de trabajo. Un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la comunicación, la comunicación asertiva y efectiva. Tienes que entender que la mejor palabra nunca se dice. Hay que tener mucho cuidado porque una vez que dices la palabra ya no la puedes recoger. Así que pórtate bien con tu pareja, con tus padres, ten mucho cuidado porque hay veces cuando uno está molesto, uno no se mide y después uno tiene que estar pidiendo perdón, agachar la cabeza. Entonces si lo puedes evitar, mucho mejor. Así que presta la atención a este atributo.